Pues yo hace año y medio que estoy trabajando en la ONCE como voluntaria con discapacitados visuales tanto niños como ancianos y de todas las edades porque afecta realmente a toda la población y es una experiencia gratificante que aconsejo porque si tienes tiempo, el poquito tiempo que tengas, lo puedes dedicar a ayudar a la gente y te sientes muy bien. Conocen mucha gente con el mismo espíritu que tú, comparte experiencias que no te pensabas y no sé, la verdad es que eso, animaros y poca cosa más.